¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Cards Bueno chicos, me estáis pidiendo fuertemente que traiga mucho más Crash of Cards al canal Vamos a hacer una muy buena apertura de maquina chicos, ya veis el dinero que tengo, tengo 5600 de monedas Y lo vamos a abrir en este vídeo, así que dejad un like si queréis que siga trayendo Crash of Cards con más frecuencia Y suscribiros si no lo estáis chicos Y venga vamos a empezar, que sé que tenéis muchas ganas Así que venga En la primera máquina chicos, vamos a tener 56 máquinas por delante Ahora haremos un recuento de los coches que quiero y no quiero Bueno, por aquí está la scooter Por qué coches fusionados los tenemos todos, ya lo sabéis, en el canal siempre estamos a lo último Y nada, por nuevos coches, pues me podría salir el Sparky, o sea, perdón, el Chispas De legendarias Creo que nos faltaba el transformable, que no lo podemos tener por las gemas A ver si conseguimos una buena cantidad de gemas chicos Para poder tener ese transformable Y nada, como veis por aquí hay algunos que no tengo A ver si nos saliese el taxi de Londres, el Carreras 1950 Algunos de esos coches nuevos chicos, dejadme abajo en los comentarios si tenéis los últimos coches que han salido en el juego Y nada, morada de momento Por aquí tenemos el coche rotativo Bueno, todo lo que sea Bueno, coches no maximizados, mejor Ahora, si están maximizados, pues bueno Le... Vamos a coger las gemas Y no nos vamos a quejar Eh chicos Vale, común Ya sabéis como va esto Hay comunes, raras, épicas y legendarias A ver si salen legendarias chicos Hace tiempo que no veo ninguna en el canal En el coche apoyo, como veis nos dan dos gemas por ser raras Aquí tenemos la común El mini auto Bueno, y 50 máquinas todavía por delante chicos Ahí está Bueno, el último vídeo que subéis chicos Era de Brawl Stars La verdad que subo otro tipo de juegos Y entre esos juegos que subo La verdad que Brawl Stars Si que le dais apoyo Si que os gusta un poco más Entonces me estoy viendo No sé, la necesidad de haceros más vídeos de Brawl Stars Porque veo que os gusta De momento voy a subir Cross of Cards Que es lo que más me gusta a mí Lo seguiréis subiendo siempre Ya lo he dicho una y mil veces Pero bueno Brawl Stars es un juego que a mí me gusta mucho Dejaré por aquí el enlace Para que veáis el último vídeo En el que hago una apertura de cajas En la que no tengo muy buena suerte Y me enfado un poquito Bueno, ariete Entonces lo que podéis hacer también abajo Es dejarme qué tipo de juegos os gustaría Que subís al canal Y os digo que me tienen que gustar a mí Para poder subirlos Porque si no me gustan No le hago gusto Vosotros tampoco lo vais a estar Aquí está el coche clásico Hemos pasado ya las 100 gemas Chicos Nos habíamos quedado sin gemas Después de haberlas gastado Creo que fue en el Bueno, el nuevo coche épico Nada Vamos a ver si conseguimos una buena cantidad de gemas Por aquí tenemos el coche que ya ha salido El mono bulebre Ojo épico El camión de troncos Chicos Este está muy chulo Si habéis tenido la oportunidad de jugar con él Ya sabréis que Cuando rompéis un árbol Va recolectando madera Y luego la utiliza Como balas extra En el cañón ¿Vale? Está muy chulo Es muy bueno de tener Pues te añade una bola o dos Y extrae nada en el cañón Vale, ahí teníamos el polar Bar Bueno, el fantasmal Coche que está muy bien de diseño ¿Por qué engañarnos? La carretilla de mina Ahí están los coches ocultos Que ya esperábamos Un nuevo coche oculto Chicos Y Crash of Cards Que está tardando mucho En traeros Un nuevo coche oculto Va ya una gran cantidad de actualizaciones Y no lo traen Bueno Ya sabéis lo que se dice Que Lo bueno Se hace esperar Y espero que el próximo coche oculto Sea la leche Chicos Sea difícil de conseguir Bueno Que esté chulo Que esté en un muy buen mapa Bueno Que lo podamos tener En este canal Como con todos Los últimos coches ocultos Hot Rod Chicos Venga Que ya llevamos unas cuantas Aquí tenemos el plátano También vamos consiguiendo Esos coches Para futuros Coches fusionados Que podamos fusionarlos Rápidamente Coche de policía Ya lo tenemos al máximo Una Gema Por ser común Coche de lujo Más de lo mismo Morada Ojo Al coche de Sprint Que fue uno de mis Coches favoritos Al principio del juego Ojo Épica Bueno La furgoneta Teleridiquida 5 gemas Not bad El kart Y bueno A ver si nos sale alguna Cosita nueva Chicos Alguna legendaria Uy Épica Podría salir el Chispas Que no Lo he tenido Todavía Me gustaría Tenerlo Porque he visto Que jugáis con él Y es la La leche Chicos Es muy bueno No vamos a tener suerte Ahora Sale el par de minas El coche de bebidas Van faltando 21 máquinas Ahora una menos Nos sale la scooter Épica Épica Venga Mirad que han salido épicas Y es incapaz De salir El Chispas Mira que solo pide un coche Chicos Estamos así de tranquis Una muy buena apertura Porque Es una muy buena cantidad De monedas Y ojo Que todavía No ha salido Legendaria Chicos Y eso No me gusta Bueno La hormigonera Maximizada Otra común Insecto No te salga Vamos a terminar Con la cardilana La mejoramos Un poquitín Pero no me está Gustando Chicos No sale Ninguna De la que queramos Qué lástima Mirad Que es una buena cantidad De máquinas Épica Y cuando no se tiene suerte No se tiene suerte Que sé Que muchos de vosotros Os enfadáis un poquito Y no chicos Es Crash of Cards A veces tiene suerte A veces no Y mirad a mí Lo que me está pasando Ahora mismo El calabaza Bueno Diez máquinas Chicos Diez Oportunidades De terminar Esta apertura Muy bien De momento Me parece a mí que no Bueno Bueno Nos ha salido El explorador Menos mal Venga va Primera máquina De las diez Y empezamos Muy bien Y esta segura Que va a ser Legendaria Ay que lástima Vale La scooter Venga va Morada También algo Bueno el soberbio Se va mejorando un poquito No está mal Séptima máquina Última Saluda el chispas Hombre Morada El coche de rally Fuera No lo quiero Bueno si lo quiero Pero quiero que me salgan otras El chispas Por qué no sale el chispas Por qué El bus de lundres Bueno Bueno Te lo compro Te lo compro Común otra vez Descapotable Faltan dos máquinas Se masca la tragedia Chicos Mira Que ninguna legendaria Mira que ninguna legendaria El swing Y la última Última máquina Chicos Última máquina Está todo dicho Está a la suerte echada Estoy flipando Yo estoy flipando No sé si vosotros También Pero yo lo he flipado Y nada chicos Hasta aquí la apertura Como siempre digo Un buen like Chicos Que no es que me guste Es que es muy bueno Para el canal Que ayudéis Con un like Porque así el vídeo Bueno Llega más gente Hacemos Clash of Cards Más grande Suscribiros Si no lo estáis Y bueno Si queréis más contenido Ya sabéis Lo que tenéis que hacer Apoyar a muerte Mira chicos Nos vemos Adiós